Hola a todos, bienvenidos a este nuevo curso que estaremos impartiendo en este webinar de fundamentos básicos de HTML5. En esta ocasión vamos a estar hablando de la fundamentación básica de HTML5, vamos a tratar unos temas en una práctica con código en vivo, entonces no se despeguen, qué deseo. Bueno, comenzamos con mi presentación, mi nombre es Lina Castro, soy desarrolladora pronem y wacem con especialización en desarrollo de aplicaciones híbridas y móviles, soy líder de la comunidad Unido Colombia y puedes encontrarme en todas mis redes sociales como arrobalirums, voy a estar impartiendo un curso de HTML5 y CSS a lo largo de este mes y el otro mes. Entonces para que estén muy pendientes vamos a estar tratando otros temas aparte del HTML5 como lo son Docker y Windows Server, entonces para que estén ahí veaditas como siempre. Y bueno, quiero enfatizar un poco en esta pequeña y muy grande frase de Linux Turbals que habla que para Linux en cualquier lugar del mundo siempre va a sonar bien y siempre va a ser muy bien visto que las personas que saben Linux o que de alguna u otra forma han trabajado pues con tecnología Linux pues saben un poco acerca de eso. Y bueno, ya entramos en materia y aquí lo más importante para todos es saber qué es HTML5 y bueno, HTML5 como sus siglas lo indican en inglés HTML5 en español HTML5 significa lenguaje marcado de hipertexto, es decir, que yo con HTML5 agrego etiquetas y atributos para el uso en un desarrollo de software. Básicamente eso es la definición de HTML5. Y las principales características de HTML5 son que podrás crear el escleto de tu sitio web, blog o landing page. La curva de aprendizaje es bastante fácil ya que encuentras en internet toda clase de información y tutoriales. HTML5 también se usa con preprocesadores, es decir, Jade genera un HTML normal, solo que este tiene funciones y variables, bucles, etc. Es importante que todas las personas que ingresan en el mundo de la programación aprendan o conozcan un poco sobre las tecnologías web. Voy a enfatizar un poquito en estas características para ir al grano realmente. Realmente es muy importante aprender HTML5 en estos tiempos. HTML5 es algo que está desde prácticamente 1990 desde que se creó la web. con Tim Bernerslip. Entonces es importante que todo aquel que entra en desarrollo web y entra en desarrollo en la programación entienda y aprenda un poco acerca de lo que realmente es HTML5 y CSS3 que son tecnologías. Aparte son libres, de uso libre. Cualquier persona la puede usar en cualquier proyecto. Entonces es importante que cualquier persona que está ingresando en el mundo de la tecnología pues tenga esto como fundamento. Bueno, aquí voy a explicar un poco para entrar ya en materia de lo que es un escrito básico con HTML5. En HTML5 tenemos el header, el nav, en HTML5 4 perdón, HTML4 perdón, tenemos el header que se llama el nombre con un ID, el nav con un ID, la clase con un artículo y la clase con una sección, el lateral derecho con Ciderbar y el footer. Esto con HTML4 pues básicamente no se manejaba mucho el SEO y eso es más que todo para las páginas antiguas donde pues básicamente en ese entonces era super top pero realmente no era nada top, no era muy bonito. Entonces es básicamente la versión anterior a la HTML5 que es la actual. HTML5 maneja en estos momentos son semánticamente etiquetas como el header, el nav, el article, la exception, el aside y el footer para realizar un excelente SEO y un open graph genial. Entonces es importante que la gente también entienda eso y entienda un poco lo que es un esqueleto básico con la versión HTML4 que era pues cuando realmente inició HTML y HTML5 pues que ha venido cambiando el esquema pues de lo que son las landing page, los sitios web, los blogs y demás. Y las aplicaciones híbridas. Aquí quiero que entendamos un poco acerca de lo que es HTML5 junto con CSS3 que CSS significa hoja de estilos encascada, es stylish. HTML junto con CSS3 básicamente CSS lo pone bonito, HTML, esqueleto. Eso es. No quería ir como que hay que HTML es esto, no. HTML es el esqueleto y el CSS es básicamente lo que le da vida a ese esqueleto. Aquí, quiero explicar un poco acerca del uso de Jade y HTML5. Jade es un propio procesador HTML que hace, que realiza funciones y variables y bucles dentro de HTML5 pero esto se compila bajo la tecnología NodeGIS. Entonces aquí tenemos Jade y tenemos HTML5. Jade, aquí vemos realmente como es la estructuración de Jade y vemos la estructuración cuando se compila en HTML5 que básicamente es lo que aparece en Jade en HTML5. Y la definición de un preprocesador en HTML5. Un preprocesador en HTML5 básicamente nos ayuda a crear plantillas simplificando la sintaxis pero a la vez ofreciendo otras funcionalidades muy potentes. Algunos de los preprocesadores más conocidos son HAL, SLIM o Jade. Mientras que los dos primeros usan Ruby, HAL y SLIM, para la precompilación Jade está avanzado en NodeGIS, es decir, Jade se compila bajo tecnologías NodeGIS. Por eso es habitual que HAL y SAS vayan de la mano. Por otro lado, Stylus y Jade, ya que ambos utilizan Ruby y Node respectivamente. Entonces es importante tener eso en cuenta. Los preprocesadores nos hacen un poquito más la vida fácil a los que estamos en la parte front-end y a los que estamos como en toda esa cuestión. El impacto de HTML en el mundo. Bueno, quiero contarles que más de 100 millones, 1718 millones de sitios web son creados hasta la fecha. Son bastantes, ¿verdad? Yo no tenía conocimiento de la cifra como tal, pero a mí me parece que son realmente son demasiadas. Muchísimas. Hasta el momento. Y el 100% de los sitios web han sido creados hasta la fecha. Son adaptables a todos los dispositivos móviles existentes. Entonces, cualquier sitio web que hagamos en internet está adaptado a todos los dispositivos móviles. En este caso, a los celulares, tablets y computadores de escritorio y portables. El proceso para aprender HTML5 es básico. Es como en todo desarrollo de software. Teoría, práctica, prueba y error. Teoría, cómo se utiliza, para qué sirve, qué hace, qué es definición. Práctica, el resumen de esa teoría poniéndolo en la práctica. La prueba y error, errores y pruebas que tenemos durante la práctica. Es importante que las personas tengan eso muy en cuenta porque de eso se trata el ciclo del desarrollo de software. Y aquí quiero mostrarles un proyecto que está en producción y se ha estado organizando desde mi empresa. Mi empresa en donde trabajamos se llama Brisan. Y el sitio web lo pueden encontrar en internet como brisan.digital. Brisan es adaptado a todos los dispositivos móviles existentes. En este caso, está en Android, iPhone, tablet o iVAPS y desktop. O sea, para aplicaciones, para resoluciones de desktop y computadores de escritorio. Y está basado bajo preprocesadores también, CSS. Estamos manejando stylus como preprocesador CSS. Entonces es importante, nos ha hecho la vida mucho más fácil. Hemos sacado el proyecto en mucho menos tiempo. Hemos realizado ciertos ejercicios que hemos tenido. Lo hemos organizado con stylus. Entonces es importante que la gente también aprenda tanto stylus como HTML5, preprocesadores y demás. Que de alguna u otra forma le hacen mucho más fácil la vida a uno que a otro desarrollar. Los frameworks de diseño más conocidos son Bootstrap, Foundation, Material Design, Materialize, Esqueleto, CSS Grip, Flexbox y existen muchísimos más. Pero aquí nombré como los más usados. Bueno, antes de ir a los créditos, quiero que vayamos a la práctica, al grano, a lo que realmente importa. Y quiero mostrarles realmente lo que es un proyecto en HTML y con CSS, un poco de CSS. No vamos a ver como tal a profundidad CSS, pero sí vamos a verlo como así, como realmente como lo básico. Lo que realmente se tiene que interpretar y lo que se tiene que aprender. Y vamos a ver un poquito de JavaScript, pero un JavaScript pues realizando en un mundo con un alero. Mediante un botón. Entonces, lo que les quiero comentar antes de empezar es que estoy manejando como tal el editor de código Sublime Devs. Es muy conocido en todos los desarrolladores. Prácticamente casi todo el mundo lo utiliza cuando está desarrollando. Entonces, es muy importante que lo usen, es muy bueno. Puedes usarlo como práctica en casi todas las lenguas de programación, pero tienes que, obviamente, descargar la extensión y instalarla. También está bien el Studio Code, pero para este proyecto que es una fundamentación básica, voy a utilizar Sublime Test. Y Sublime Test tiene una manera muy genial de que yo simplemente escribo en HTML y escribo HTML simplemente y pum, le sale el documento tipo HTML. Doctie es documento de tipo HTML, HTML donde va todo prácticamente en todo el cuerpo y la cabecera y los títulos, los scripts y lo demás en HTML. Básicamente es eso. Tenemos el cuerpo, el hit, que es donde van los Open Graphs, los títulos y demás. Tenemos aquí el cuerpo, que es el body, que es básicamente en donde van todas las etiquetas y todos los atributos del documento en HTML y es lo que queremos realizar. Entonces, para ir en materia, aquí quiero comentarles básicamente los tipos de CSS que se pueden utilizar con HTML. Son tres tipos, uno de ellos es en línea. En línea, pues básicamente, es este ejemplito que vamos a ver aquí. Esto es en línea. Vamos a agregarle un background. Y vamos a agregarle que es importante, esto no se puede utilizar, es una mala práctica, pero para ver este ejemplo, quiero que lo veamos con todos. Aquí vemos el ejemplo, obviamente con el estilo CSS en línea. Básicamente es esto lo que quiero explicarles. Esto no se realiza, son malas prácticas, pero pues también se puede utilizar en el documento HTML. Y tenemos el estilo, el estilo normal de, el estilo dentro del documento HTML, pero en este caso pues ya como tal, con la etiqueta estilo. Y aquí estamos agregándole un estilo a una clase que se llama correo electrónico, pero vamos a agregarle para que ustedes vean un color white, que es blanco. F5, gris. Ahí vemos que lo que estaba en negro, que eran estas letras de acá, se pusieron en blanco. Pero para que se vea, vamos a agregarle un grey, o sea, un gris. Ahí, si la ven, se ve un grey. Entonces eso es lo que cambia. Esto también está, son malas prácticas y no se deberían de utilizar porque realmente lo que hace es que el tiempo de ejecución del landing o de la página web se tarda un poco más en cargar. Lo esperado es que estos estilos se manejen en un CSS externo. Que este es otro tipo de estilo que se puede utilizar dentro de un documento HTML, que es el estilo externo. Aquí estamos agregando las clases y los ID, las etiquetas correspondientes junto con sus propiedades en CSS. Aquí estamos manejando como tal los tres tipos de estilos que solamente, pues realmente como buena práctica se debe utilizar el estilo externo. Pero si hay algún proyecto, alguna complejidad con una etiqueta que no lo está tomando por la cantidad de documentos que esta tiene. Entonces lo más importante siempre es cómo manejar eso. Entonces tenemos el, aquí tenemos un DIP, que un DIP es un contenedor, todos lo sabemos, pues son contenedores que tienen una página. Y ese se va adaptando de acuerdo a las resoluciones. Si es necesario agregarle una media query, o sea un responsive en CSS. Aquí tenemos como tal una etiqueta que es H1. Que H1, pues en H2, H3, H4, H5, H6, H6, H4, H5, H6 como títulos. Y las P como textos y los labels y los spam. Tenemos también una etiqueta que se llama Bruton, a la que le tenemos asignado, pues obviamente una función como tal. También están los HRF que también se pueden utilizar, ya sea como un correo electrónico y pues abriéndome como otro no me tiene un correo electrónico o como un enlace o como lo que tú quieras agregarlo. En este caso, quiero que veamos que este HRF también se puede utilizar con una propiedad OnClick con la función MyFunction. Pero entonces quiero que se la quitemos al botón, aunque se la podemos dejar, no hay ningún problema, pero quiero que lo veamos aquí en este ejemplito. Y le agregamos en Pulsame y esto nos está abriendo como tal el alert que nos está abriendo en el botón Tocame. También se puede hacer dentro del HRF. Eso es lo que quería que entendiéramos que también se puede hacer. A ver, le vamos a aceptar. Y él obviamente nos va a llevar a la página de Ubuntu. En este caso, pues sí, vamos aquí a Tocame y Tocame es normal, el alerta. Si le damos en Mailto, que esto es un correo, nos lleva a nuestro servidor de correo electrónico. Tenemos otro que es la imagen. Pero pues en este caso no tenemos imagen, vamos a buscarla en internet, vamos a poner aquí, avatar, image, y vamos a agregar esto. Vamos a utilizar este. Copia de dirección de enlace. Y lo vamos a pegar. Ok, no, es la dirección, no enlace, sino de la imagen. Vamos a abrir este. Abrir imagen, y no lo que sale en nuevo. Y vamos a comprar. Y listo. Aquí quiero que vamos a esta imagen. Esta imagen, ahorita le vamos a dar unas propiedades para que se adapte bien bacano. Y listo. Vamos a cerrar esto aquí. Esto era lo que quería que viera, que realmente se pueda llegar cualquier etiqueta. Las etiquetas más usas, pues, las que más uso son estas. Esta es la de exception. Esta es la del header. Esta es la del nav. Esta es la del footer. Esta es la del select. Esta es la de la opción del select. Esta es la del tabler. 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 Existen demasiados, entonces por eso no hay ningún problema y bueno eso era lo que les quería comentar, básicamente se pueden agregar cualquier tipo de etiquetas, estas las que existen en html que son muchísimas, esta también la de canvas, esta la de caption, ahí la acabaron de ver, en fin, entonces eso es lo que les quería comentar, aquí tenemos un script, los scripts normalmente siempre se tienen que manejar externos como el css porque así no cargan mucho la página y pues el tiempo de ejecución de la página va a tornarse demasiado lento, entonces la idea siempre es utilizar los scripts y los estilos externamente y minificados, es decir comprimidos, entonces es importante eso utilizarlos, aquí obviamente estamos haciendo pues la petición de una alerta dentro de javascript con html y css, cuando yo le doy al botón tócame y me muestra la alerta, entonces vamos a lo que es la imagen, vamos a la materia prima, vamos a lo full con la imagen, voy a cerrar esto y voy a cerrar esto, entonces vamos a cerrar esto y vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto, y vamos a cerrar lo que es para el punticoma cartel, vamos a cerrar esto y vamos a cerrar esto y vamos a cerrar esta imagen un margin, y vamos a ponerla centrada, y listo, se nos puso la imagen centrada, y obviamente que pasa, lo que le agregue a esta imagen fue una propiedad de un contenedor en bloque, y que se me adapte centradamente al div en el que esta conteniendo esa imagen, estas son las propiedades que son which, margin y display de CSS3 para las etiquetas image y para cualquier etiqueta, quiero contarles aquí que el contenedor si le quiero agregar a este un background to left, es decir que se me va a poner, si aquí esta el yellow y el blue, se me va a poner blue y yellow hacia el lado contrario, si lo ven? entonces cambia bastante, que mas? vamos a agregarle a este titulo de la pagina y quiero que esta imagen, esta imagen esta super bajita, osea yo quiero que esto sea aqui abajito, aqui abajito, como tiene que ser, vamos a organizarla, porque es que imagínate eso sea super bueno, para que se vea super bien, listo como se tiene que ver, y si básicamente eso, aqui leemos to left, si yo quiero que este, no lo quiero mas pequeño porque es que tiene mucho width, es que tiene mucho ancho, quiero que este ancho, se reduzca un poquito mas, y quiero que este titulo vaya menos, como 30, mas que suficiente, y quiero que este p no venga con 18 sino que con 13 pixeles, sea un poco mas pequeño, no, 13 no, 15, creo que 13 es demasiado pequeño, 15, y quiero que en vez de center, quiero que sea justify, que sea justificada, porque es que no me gusta como se vea, listo, así y vamos a darle este un padding de 10, 20 es mucho, osea un padding lo que hace es que se me, la etiqueta, en vez de sacarle, en vez de sacarle, en vez de que tenga un margin, osea una margin, una margen, perdón, una margen, hacia afuera, con el padding lo va a tener hacia adentro, entonces pues se va a ir un poco mejor, ya con el margin ya es como uno quiere que baje un poquito y demás, para como organizarla como tal dentro del, dentro del navegador y dentro del documento html, básicamente eso es como me gusta, y vamos a agregar este botón, me parece que tiene un, osea una font size, un tamaño de la fuente muy alto, vamos a ponerle 15 también, para que baje un poquito, y vamos a darle un switch de 40, y este vamos a darle uno de 10, a veces, siento que tiene mucho alto, mucho ancho, ay ahorita si quedo mas pequeño, no, vamos a darle de 15, listo, pero creo que me gusta mas como un poco mas adelante, creo que no lo veo bien, no, 45 píxeles, al alto, listo, esta super bien, pero entonces no, si quedo muy pequeño, sale 25, en vez de 15, exactamente, así me gusto mucho, quedo mucho mejor, y bueno, en la imagen le dimos 20, demole 25, para que quede de acuerdo al ancho del botón, cierto, y listo, se ve super bien, y bueno, básicamente lo que les quería comentar es eso, en CSS pues tiene unas propiedades, en este caso pues son el alto, el background, que uno le puede cambiar el color, digamos aquí, vamos a ponerle un blued violet, se ve super lindo, se ve super lindo, y en vez de agregarle ese color green, vamos a agregarle un color white, cierto, y vamos a agregarle aquí, un negro, la letra negro, y el color del background blanco, se ve super lindo, verdad, y a estas etiquetas de correo electrónico, vamos a agregarles un, no, un blanco está más que perfecto, pero entonces se me está tomando aquí este gray, voy a quitarle esto de aquí, voy a agregarle más bien aquí, no importa, voy a que me tome este color, porque vamos a agregarle un line, bueno, la propiedad de este correlation hace que se me quite la línea de abajo, y ya puede ser como tal eso, vamos a darle este correo electrónico, o sea, cuando yo pase el mouse, tenga un color gray, entonces aquí lo voy a pasar, y lo voy a pasar, y se pone acá y nos pongamosle un color que se vea mejor, está tomando el hover, pero es así, yo creo que es así, yo creo que es por el importe, sí, yo creo que es por el importe, entonces, vamos a quitar esto de aquí, el importan, si ven lo que hacen, o sea, realmente daña un estilo totalmente cuando uno lo va a agregar, o sea, realmente es imposible, por eso es que son malas prácticas, y no es recomendable usarlo, si ven, con el importan, ¿qué pasó? por eso se usa, o sea, por eso el importan son malas prácticas, ¿por qué? porque lo que hace el importan es que, miren, todo lo que me genero solamente para agregarle un hover a ese href, ¿qué pasó? como yo le estaba dando importan en CSS, pero tenía ese mismo color en el estilo, entonces, obviamente, empezó como a decir, ¿a cuál de los dos le aplico? ¿a cuál? si tengo un importan y también tengo un color, entonces, ¿a cuál le aplico? se empieza como a ver ahí como una, no sé, se empieza como a dañar realmente, el href, entonces, realmente no funciona y está mal, hay como una interacción, como una interacción de datos, o sea, no hay, no hay una congruencia de datos con los que se manda, entonces, él empieza como a buscar y donde la aplicó, donde estaba, donde estaba, entonces, es por eso que es mejor utilizar como tal, no utilizar el import, sino utilizar como tal, lo que es realmente el CSS, utilizarlo externo y no en línea, porque ocurre este tipo de errores, y que son muy comunes y que siempre se tienen que tener en cuenta la barra del desarrollo, entonces, eso es lo que yo quería enseñarles en este pequeña, en este pequeño curso, como una fundamentación básica de que vean que realmente sin CSS, le damos control X, le damos en guardar, vemos el esqueleto y no se ve bien, este es el esqueleto, este es el esqueleto sin un estilo, cuando tenemos el esqueleto con un estilo, pues, cambia totalmente, y así es como se ve, entonces, el cambia rotundamente, se ve mucho más bonita la página, realmente, o sea, el cambio es brutal, para aprender esto, simplemente, lo único que hay que aprender es a dominarlo ya, quiero que le agreguemos, por último, un hover a ese botón, vamos a agregarle un hover a este botón, a esa etiqueta botón, entonces, vamos a agregarle un hover, es decir, que cuando pase el mouse, cambie de color, vamos a agregarle un background, color, y vamos a agregarle un background, y en este caso, va a ser al contrario, va a ser negro, pero va a tener un color blanco, va a ser al contrario, entonces, si ven, al contrario fue, entonces, esto simplemente es como, como dice el dicho, aprender a dominarlo, pero hay muchas ganas de aprender, y lo más importante es siempre estar ahí, o sea, sin importar que te frustres, que no te dé, siempre te va a dar, siempre y cuando te calmes, y le eches ganas, y pasión, y toda la cosa, realmente no tiene tanta, tanta, cosa difícil, que hay que buscar, que el API, que el REST, no, HTML5 y CSS son tecnologías web, muy fáciles de manejar, y que todo el mundo que entra a una, a una ingeniería, o a una tecnología estudiar, debería de aprender, incluso Linux también, entonces, son tecnologías libres, que cualquier persona puede usar, teniendo fundamentos, o teoría, o no teniéndolas, pero son muy fáciles, se consiguen, eh, tutoriales de HTML5 por doquier, eh, bueno, no por doquier, hay gente que los explica, y no los explica bien, en este caso, lo que queremos es que las personas se entiendan, y comprendan un poco más, acerca de HTML5, de acuerdo a la lógica, y a lo que tenemos como tal, eh, de experiencia, trabajando en nuestros, trabajos profesionales, y pues, realmente en toda la parte, lógica, y demás, que tenemos como tal, y que hemos, eh, adquirido a lo largo de los años, en este caso, yo llevo cuatro años, entonces, hay gente que lleva mucho más tiempo, y, y, y eso se nota, con el trabajo, eh, bueno, quiero comentarles también, ya para terminar, eh, darle como tal, eh, agradecimiento, un agradecimiento enorme, a Ubuntu Colombia, que gracias a Ubuntu Colombia, pues, es que estamos creando todo esta, eh, 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 todo este, este webinar, eh, un agradecimiento especial a ellos, que han creado recursos de forma gratuita, eh, en el sitio web de, 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 de Ubuntu Colombia, que, eh, en el proyecto que estamos, le damos click a, púlsame, y nos lleva para Ubuntu Colombia, que es el sitio web oficial de Ubuntu Colombia, entonces, eh, muchas gracias, a, a todos los chicos, a todo el grupo, eh, que hace, eh, posible toda esta cuestión, todo estos webinar, gratis, para todas las personas que nos están viendo, y, eh, puedes seguirnos en todas las plataformas digitales, como a Ubuntu Colombia, además, puedes acceder a nuestro sitio web, para mayor información sobre Linux, y todos los proyectos que, eh, que realizamos a lo largo del año, en este caso, va a haber dentro de poco, la FLIS, o el que va a hacer, va a realizar en la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia, eh, para que todos participen, para que, eh, lleven sus ponencias, eh, inscriban sus ponencias, perdón, y asistan, eh, y dejen a un lado, en lo que todo el mundo utiliza, a usar lo que realmente, eh, deben de usar para, para beneficio propio, eh, aquí, dejamos aquí, también, el, el sitio web de Ubuntu Colombia, que es HTTPS, es la, slash, Ubuntu, guionmedio, co, punto com, eh, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, y nos vieron por toda esta, eh, estas plataformas digitales, le voy a seguir, eh, la próxima semana vamos a tener un, eh, un webinar de Docker con una persona de otro país, entonces, quiero que, que le ponen, le pongamos mucha atención, porque Docker es realmente importante, de aprender para todas las personas que administran un sistema informático en sus empresas, o en los estudios, o en, en los proyectos personales de emprendimiento, entonces, es importante, mmm, que pongamos un poco de cuidado en esa, en esa cuestión, es genial, la persona que lo va a dar, pues, sabe muchísimo del tema, así que, dentro de ocho días, espero lo bombarden de preguntas, y a mí también me bombarden de preguntas, estaré contestándole a todos, 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 absolutamente todos, y muchísimas gracias por permanecer al final de este video, eh, esperamos que te haya gustado, cualquier duda en que tú, no las dejas saber en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y Telegram, eh, muchísimas gracias, todas las preguntas que, que, que tengan, como lo dije anteriormente, pueden dejárnosla saber, en mi, cuenta personal, arroba, Lirons, o en mi correo, linea, que es, arroba, gmail.com, y, en las, principales plataformas digitales de Buntucolombia, arroba, Buntucolombia, soporte, Buntucolombia, y Buntucolombia, eh, muchísimas gracias, y no olviden seguirnos, hasta la próxima.